La jornada de hoy comenzó con una fuerte baja en los combustibles que sorprendió a la ciudadanía magallánica. Esto debido a que comenzó a operar la legislación que modificó el mecanismo de estabilización de precio en los combustibles. Esta disposición pone fin a las variaciones semanales y las fija durante 21 días. Este nuevo mecanismo permite medir las variaciones de precios al combustible cada 21 días y no a cada una semana como se venía haciendo antiguamente. Y lo que ha implicado que, por ejemplo, esta semana el precio de la gasolina de 93 y 97 octanos hayan variado a la baja, así como el diésel. No así el gas licuado para combustible que presentó una variación a la alza. El fijar los precios bencineros alegró a diversas personas de la comunidad, especialmente a aquellas que utilizan vehículos, ya que consideran es una ayuda al bolsillo. Bueno, toda medida que favorezca a las contribuyentes es buena, totalmente de acuerdo. Que algo baje hoy en día es moral, así que es ideal. Ah, bueno, y ese para los conductores yo creo que es algo bueno, me parece bien, sí. A su vez, este importante cambio no debería traer efectos negativos, pues según argumentan las autoridades regionales, esta medida debería influir en la baja de los alimentos y la construcción. Por el momento, todas las bencinas se mantendrán en su precio hasta el próximo 15 de febrero, en donde se deberá establecer nuevos precios. Gracias. 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 Gracias.